Miguel Figueroa es el rey del chamamé Buenas noches Villa Tamisqui Buenas noches familia Aquí estamos en este duelo que tanto esperamos Miguel Figueroa y su conjunto Que se venga el Zapucay Que se venga esa alegría del duelo Zapucay mujeres Canta, canta gallo negro Canta, canta gallito Arriba las palmas, arriba esas palmas Canta, canta gallito Gallito de madrugada Canta, canta gallito Gallito de madrugada Canta, canta gallito Despierta aquí bien amada Canta, canta, canta Dile al alba Regresa de a su morada Canta, canta, canta gallito Gallito de madrugada Antes que canten los gallos Compartirle sus almohadas Gallito de madrugada Que están mirando sus sueños Que están mirando sus sueños Despierta allí al oído Que soy el único dueño Que soy el único dueño Cantito de madrugada Que están mirando sus sueños Despierta allí al oído Que soy el único dueño A ver Esas palmas, esas palmas ¿Dónde están? Vamos a mí Vamos a mí Cantamos, cantamos Canta, canta Cantaba el gallo Negro cayó enamorado Y la canchita blanca Miraba pa'l otro lado Canta, canta Cantaba el gallo Negro cayó enamorado Y la canchita blanca Miraba pa'l otro lado El gallo negro muy gallo No se va a chicar por eso En cuando se despidó El cantor fue el pico preso El gallo negro muy gallo No se va a chicar por eso En cuando se despidó El cantor fue el pico preso ¿Cómo suena tu acordeón? Miguel Figueroa Esa guitarra Esa guitarra Este acorde o oratorio No se va a chicar por eso Gracias por ver el video. 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 ¡Qué lindo se pone Villa! ¡Qué lindo se pone el duelo del chamamé! ¡Miguel Figueroa responde! ¡Mascotas del chamamé! ¡Póngale música! ¡Póngale alegría! ¡Los santiagueños! ¡Póngale un zapucay! ¡Para todos los amigos de Villa Ojo de Agua! ¡Vamos todavía para Rosa Díaz! ¡Vamos, Alejandro! ¡El amor es lo importante! Lo demás es lo de menos Y al pie de cada escenario Nos brinda besos y abrazos Por más que toquemos, quiero La vida nos ha enseñado a darnos el corazón Y en respuesta de tantos afectos No nos guardamos ni un reto Tocando en cada actuación A juntas de chamatés Fijados por nuestro pueblo Ya que es amigo que nadie nos dice Porque vivimos felices De ser perros, pero buenos La patia de la patia Esto es Miguel Figueroa El matador, rey del chamamé Para todos los amigos que están filmando Con mucho cariño para todos ustedes Ahí va ¡Viva! 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 ¡Floje, compadre! ¡Encanzamos! ¡Vamos, novia! ¡Vamos! ¡Ojo de riña! Otro de los temas que también está en este nuevo, larga duración. ¡Ojo de riña, vamos! ¡Ahí va! ¡Para las cámaras de televisión que están filmando! ¡Ahí va! ¡Esto es Miguel Figueroa! ¡El manado rojizo desde el naciente! ¡Hocas marchitas del día anterior! ¡El sol rojo viene saliendo! ¡Ojo de riña para pelear! ¡Etero agobiante que no abroca! ¡Ni en la sombra se puede estar! ¡Falta el aire! ¡Sobran tábano! ¡Vida del campo tan natural! ¡Apucay, mujer! ¡Apucay, mujer! ¡Ni en la sombra! ¡Apucay, mujer! ¡Apucay, mujer! ¡Apucay, mujer! ¡Apucay, mujer! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un tema que le pertenece a Miguel y a Facundo. Entonces, continuamos en esta noche junto a todos ustedes. ¡Qué noche linda! Noche de los enamorados también. Lo veo hasta el negro Orellana bien enamorado de su esposa. Ahora, que levanten la mano todos los muchachos que andan enamorados. Todos, todos. Que levanten la mano los muchachos que andan enamorados. Todos, todas las manos. A ver. Ahora, que levanten la mano todas las mujeres. Todas las mujeres, todas las mujeres que engañan a los maridos. Bueno. También hay muchas aquí en Santiago. ¿Vio lo que le pasa a Don Pelado? Levantó la mano la señora recién. Se va a armar un lío. Ahí está. Bueno. Entonces, seguimos entonces junto a todos ustedes. Otro de los temas que también nosotros hemos llevado en uno de los tantos compactos de Miguel Figueroa. Voces, Luisito Torres, Víctor Figueroa. Que se venga y se quede junto a todos ustedes. ¡Caballo viejo! ¡Arriba, arriba, arriba, esas palmas! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Mucha alegría! ¡Esto es Miguel Figueroa! ¡El matador rey del chamoné! ¡La puta y mujer! Caballo de tan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo de soja. Caballo de tan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo de soja. Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El corrupto reverdece Y el guamachito florece Y las obras se revientan ¡Que cante Víctor Figueroa! ¡Cante, cante, cante lo más! ¡Que canten las mujeres! Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calentario Cuando las ganas se cortan A baño le dan sabana Y tiene el tiempo cortao Y se va por la bañada Con su pasito apurado A verse con su potraza Que lo tiene en barbasta Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se me desgrana No le hace caso a falsetas Y no le ofrece al freno Ni lo para en falsas riendas Nuevamente que suene tu acordeón Compadre Miguel Figueroa ¡A ver! 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 Caballo viejo no puede perder la flor ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! El duelo del chamamé está más bien Más grande Más fuerte que nunca El duelo del chamamé También tenemos que tener en cuenta Que estamos recordando a Don Cojo Matar Por eso está el gringo Doña Chita Las hermanas del gringo también andan por allí Recordando también a sus padres Ese hombre que realmente ha puesto el nombre El sello de este duelo del chamamé Ahí está entonces Miguel Figueroa y su conjunto Para todos ustedes en este duelo Queridos amigos aquí estamos Miguel Figueroa y su conjunto ¿Cómo andamos maestro? ¿Cómo andamos Luisito Torres? ¿Pero dónde está el Chapucay? En las noches por el río Entre chapalotes y oleajes Los remos de mi bebé Ganoa, brazo fuerte del coraje, del río tenés que ser amigo y conocedor, las esperanzas no se pierden, soy marcha del pescador. ¡Tabuca y mujeres! ¡Tabuca y mujeres! ¡Esto es Miguel Figueroa! ¡El matador rey del Chavamé! ¡Vamos duelo querido! ¡Vamos duelo del Chavamé! ¡Las palmas! ¡Esas palmas todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Para mi amigo el grillo de la ciudad de Fernández! ¡Y es Miguel Figueroa! Grifes mujeres, grifes mujeres Este tema se titula Seremos dueños los dos Que pertenece Antonio Figueroa Y a quien les habla Luis Torres Para todas las mujeres solteras Hoy al despertar al amanecer soñé contigo Fue tan lindo ver como nuestro amor ha florecido Era un gran jardín de abracer mi amor cerca del río Donde muy feliz me vi junto a ti cariño mío Seremos dueños los dos El sueño que Dios me dio Queremos dueños los dos Así él quiere que sea nuestro amor Darlo el camino será Recorreremos los dos Amarnos hasta el final Así Dios quiere que sea nuestro amor Ahí va Sabuca y mujeres Sabuca y mujeres Ahí va Mucha alegría Mucha alegría Seremos dueños los dos Ahí va Al estilo de Miguel Figueroa Hoy al despertar al amanecer soñé contigo Fue tan lindo ver como nuestro amor ha florecido Era un gran jardín de abracer mi amor cerca del río Donde muy feliz me vi junto a ti cariño mío Seremos dueños los dos Seremos dueños los dos El sueño que Dios me dio Seremos dueños los dos Así él quiere que sea nuestro amor Darlo el camino será Recorreremos los dos Amarnos hasta el final Así Dios quiere que sea nuestro amor Amarnos hasta el final Así Dios quiere que sea nuestro amor Gracias Saludamos Saludamos a todos los que nos están escuchando por la radio Saludamos también a toda la familia que nos están escuchando por la radio Yo de mi parte saludo a mi hijo Facundo que me está escuchando de la ciudad de Rafaela Un abrazo grande hijo Ahí está La próxima semana ya va a estar junto a nosotros también Miguel Figueroa y su conjunto Tenemos un tema muy curioso Muy curioso para todos Fíjese Hay un tema que también está en este nuevo larga duración La voz de Luisito Torre Un tema que le pertenece a Antonio Mis cuatro idiomas A ver cómo canta en cuatro idiomas Luisito Torre ¡Póngale! A ver ¿Dónde están esas palmas? ¿Dónde están esas palmas? ¿Dónde están esas palmas? ¡Todos juntos! Palmas, palmas, palmas ¡Vamos Villa Tamisqui! ¡Cantamos! 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 Este tema se titula Mis cuatro idiomas De Antonio Figueroa ¡Ahí va! Queremos cantarle esta canción A todos ustedes que están aquí Nosotros tocamos con amor Y sus aplausos nos ponen muy felices Queremos cantar esta canción A ver La palma por aquí, la palma, a ver La palma por allá A ver Todos juntos a cantar Las palmas por aquí Las palmas por allá A ver Todos juntos a cantar ¡Epa! Luisito Torre ¿Usted se anima a cantar en inglés? ¡Cante en inglés! ¡Cante! ¡Claro que me animo Víctor Figueroa! Pero si me acompañan con palma Todo este público maravilloso Si me acompañan con palma A ver Palma, 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 palma ¡Cante en inglés! 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 ¡Claro que me animo! ¡Claro que me animo Víctor Figueroa! A ver cómo andamos por este lado, dónde están las manos, dónde están las manos en alto Palmas, palmas, mucha alegría, cantamos en portugués Queremos cantar esta cansao, para todos vos el que está aquí Nos toquemos con amor, muy feliz, alegramos las festas Queremos cantar esta cansao, aplaudo por aquí, a ver, aplaudo por la Vamos a ver todos cantar, aplaudo por aquí, a ver, aplaudo por la Vamos a ver todos cantar Eso, Víctor Figueroa, a que me animo a cantar en chino A que me animo a cantar en chino Eso no le va a creer nadie, pero yo, pero yo le tengo fe Canta en chino, Luis Vamos, palmas, palmas, todos, todos, cantamos en chino Un pancian, toni manto, chancho gogochi Toni manto, un di manza eche Uo mancan, recién de tu e ni manchango Ni manchanchen, uo meño caosí Un pancian, toni manto, chancho gogochi Chanchandater, chanchandainer, palmas, samanto y chichango Chanchandater, chanchandainer, samanto y chichango Ese acordeón Miguel y Antonio Figueroa Chanchandater, chanchandainer, samanto y chichango Bueno Mis cuatro idiomas Ahí está Eso Bueno, bueno, bueno Qué linda fiesta Qué lindo el duelo Miguel Figueroa Donde mañana vamos a estar en las trincheras de Aicaño Ahí vamos a estar mañana entonces Miguel Figueroa y su conjunto Qué lindo ¿Cómo andamos Luisito Torres? Soy chino ahora de en adelante Ah, don Chino No me digas más Luis Torres Para las amigas de Salabina Para la gente de Ojo de Agua El chofer allá, el amigo, para vos hermano Para la familia Díaz Ahí está Necesitamos que canten las mujeres junto a todos ustedes Junto a todos nosotros también Que canten las mujeres Santiago Un tema que ha cantado Ana Velasca en Crónica TV Junto a nosotros Que se venga y se quede en este duelo del chamamé ¡Ámame! ¡Me gusta amanecer en ti! ¡Liste mujeres! ¡Liste mujeres! Me gusta amanecer en ti ¡Ámame, me gusta despertar así ¡Ámame, me gusta que seas parte de mi vida! ¡Ámame, me gusta ser yo parte de tu vida! ¡Ámame, me gusta ser yo parte de mi vida! ¡Cuándo me haces sonreír Hasta cuando tú me haces llorar Por todo lo que me das Por toda nuestra actividad ¡Ámame, mujer! ¡Ámame, ámame, ámame, ámame ¡Ámame, ámame, ámame! ¡Me gustas así nomás como eres! ¡Ámame, ámame, ámame! ¿Y dónde están esas palmas? Nuevamente, nuevamente ¡Dejamos la guitarra! Dejamos la guitarra Invitamos a cantar A todo este público hermoso Y aquí de Villa Tamiki Palmas, 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 palmas Eso Cantamos todos juntos A ver ustedes ahora Más fuerte A ver Cómo andamos por acá A ver Qué lindo A ver Usted Puede salir mucho mejor Puede salir mucho mejor Qué te parece Víctor Figueroa Cómo anda el Zapucay de esta gente Cómo anda Zapucay mujer Otra vez Zapucay, Zapucay Grabamos Grabamos en vivo Para el Facebook de Miguel Figueroa Así que lo invito a todos a hacer palmas Y las manito en alto Saludando al Facebook Venga Olegario, venga Olegario Ahí está Todas las manos en alto Saludando al Facebook de Miguel Figueroa Todo esto llevamos de recuerdo Ahí está Aquí En Villa Tamiki Matamos A ver ustedes Vamos Eso Sigue, sigue Sigan ustedes Sigan ustedes Vamos Sigue, sigue La última vez Mentira una vez más Una vez más Ahora sí la última Gracias Me gustas Así no más Como eres Me gustas Cuando dices Que me quieres Amame 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 Gracias Amame, me gusta amanecer en ti Bueno, muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, gracias Bueno, hemos esperado un año para este nuevo duelo Qué linda fiesta junto a toda esta familia Entonces, lo dejamos al gringo del chamamé Al hijo de nuestro bajista, nieto de Miguel Figueroa Lo dejamos junto a todos ustedes Un tema que también está en este nuevo larga duración Un tema que hemos compartido junto con el gringo Y esto que se titula Capo con mi acordeón ¡Póngale maestro, póngale! Aquí estoy con mi acordeón Preparando mi futuro Si el camino se pone duro No aflojará el corazón Me gustan los desafíos Y en el juego ganador Con las losas de mi tío Soy campo con mi acordeón ¿Y dónde está el zapucay? ¡Es el zapucay! ¡Ahí va queriendo! ¡Vamos queriendo! ¡Ahora, ahora, ahora sí! ¡Vamos queriendo! ¡Vamos queriendo! ¡Vamos queriendo! ¡Vamos querido! Gracias Grito, gracias José Martín Todos los aplausos son para José Martín Gracias, 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 muchas gracias Son muy generosos con el Zapucá y todos los santiagueños Ahí está entonces, lo dejamos Antonio Luis Aldo Antonio Figueroa Trío Música Para todos los amigos que están filmando Eso es Antonio, Antonio Figueroa Trío La isla me ha dado el rancho y el río no le ha impestado Los tres éramos unidos, ahora somos enemigos Porque me han desalojado Con cambio por mi canoa, vagón de perrocarril Ahora sí estoy en la vía Todas mis cosas perdidas Todas mis cosas perdidas Todas mis cosas perdidas Todas mis cosas perdidas En cuanto bajen las aguas Qué distinto para mí De mi rancho y los dos Y apagando Camalote La cuna de mi gurí Y me topa la canoa Boca abajo entre las chilcas Lo he de jinetear al río Castigando todo el tiro Para que dejes por siempre A esas malditas crecidas Música El Zapucay, el Zapucay Música 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 Esto es Antonio Figueroa Tío Música 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 ¡Por allá anda el camión de Carlitos Matar! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá anda el camión de Carlitos Matar! ¡Por allá! 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 Un saludo al tercer chamberloak! Le voy a pedir a Miguel, a Víctor que se pongan al frente, que lleven la foto, y la foto de estos músicos que van a llevar a Estados Unidos muy pronto.